para solicitar que el Senado de la República cite a comparecer a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y al titular de la Guardia Nacional para abordar la crisis de seguridad pública que tenemos en el país y particularmente las matanzas, los multiomicidios y el clima de completo descontrol que se tiene en todo el país en materia de inseguridad. Los escándalos recientes no pueden tapar la crisis de inseguridad y de violencia que tenemos el país. Tenemos que atender ambos, todos los temas, pero el problema que está pasando en México es que se está normalizando la violencia y que una tragedia tapa la otra. Pasó con el tema de Sonora, del convoy que sitió la ciudad, pues a los días fue el fusilamiento de Michoacán y a los días ahora es un escándalo de funcionarios, de audios y demás, pero la violencia continúa en México. Tenemos que corregir el rumbo de la inseguridad en este país y la exigencia que nosotros le hacemos al presidente de la República es que cambie la estrategia de seguridad pública y que no se escondan detrás de los sucesos que están sucediendo en nuestro país. Hoy México está en crisis de violencia por inseguridad y no vamos a dejar de levantar la voz y de exigir que se corrija el rumbo. Por eso pedimos, no, exigimos la comparecencia pública en el Pleno del Senado, no en reuniones privadas ocultas. Es un tema de interés nacional que se venga a exponer ante los representantes de los ciudadanos. ¿Qué fregados están haciendo para acabar con este clima de inseguridad en este país? Porque parece que no están haciendo nada. Están siguiendo la política del avestruz, clavando la cabeza en la tierra y no dando resultados mientras los mexicanos estamos a la expensa del crimen organizado. ¿Dónde están los responsables, por Dios, de los actos tan atroces que vimos en las últimas semanas? No hay nada. Uno por aquí, uno por allá y siguen haciendo lo que quieran con este país.